Las ovejas, uno de los animales más tiernos del mundo. Sería una lástima que se conviertan en zombies y maten gente. Pues hoy, entre los resumos y lo más, Black Sheeps, ovejas asesinas. Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Esta es la historia del pequeño Henry, un niñato común y corriente que vive en una granja y que es muy pero muy bueno pastoreando ovejas. Pero también es la historia de su hermano Angus, que además de tener cara de idiota, le tiene envidia a su hermano. Entonces, sácate, mata a una oveja, se pone la pila encima y asusta al pequeño Henry. Un boludo. Y eso no es lo único. Y no, porque justo en ese momento se entera que su padre murió. Elipsi. Muchos años después, el pequeño Henry crecí, crecí, se transformó en el adulto Henry que le tiene fobia a las ovejas. Angus. Cuestión que vuelve a la granja porque su hermano Angus le tiene que dar una guita y se estarán preguntando qué hizo Angus todo este tiempo. Sí, obvio. Él se asoció con un laboratorio que está haciendo experimentos con ovejas. A todo esto también está Grant y Experiencia. Sí, se llama Experiencia. ¿Cuál es tu nombre? Experiencia. Tu madre es una perra. Ellos son dos hippies que luchan contra las empresas y el maltrato animal y esas cosas. Ellos se infiltran en la granja, se roban uno de los experimentos y salen rajando. Y acá empiezan los problemas porque Grant rompe el envase y se escapa del experimento que es nada más, ni nada menos, ni nada más que una oveja zombie. Que no solo muerde a Grant, sino que también muerde a una oveja. Y acá agarrate de tu cuñada porque el virus se esparce al toque y además les tira un datazo del reino animal. Esta historia transcurre en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda para el 2011 había 4 millones de personas y 30 millones de ovejas, así que la batalla está más que perdida. La cosa es que las ovejas se van transformando en zombies y los humanos también se convierten en zombies, como Grant, que se morfe un colejo y después le pego un mordiscón a ambos. Así que lo considero el primer humano muerto a manos de ovejas. Quiero hacer un contador para ver cuál de las dos especies mata más. Cosa mía. Sigo. El adulto Henry la jovenzuela experiencia se une a Tucker, un empleado de la granja. Tucker. Ellos se refugian en la casa y matan a una oveja. Pero ahí se encuentran con un tipo muerto, así que. Cuestión que el trío tremendo corre, corre, que te corre, pero una oveja se les mete en el auto. La buena noticia es que logran matarla. La mala noticia es que antes la oveja mordió a Tucker y acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Increíble. Cuando una oveja te muerde, no solo te convertís en zombie, también te convertís en oveja zombie. Sí, en un momento una oveja se tira un pedo, pero lejos de usarlo para hacer un chiste a lo Adam Sanders, lo usan para concientizar sobre el gas metano que producen los animales. La cosa es que el trío tremendo se esconde en el laboratorio y los malvados científicos capturan a Tucker, que se está convirtiendo en oveja. Por suerte, los malvados científicos tienen la cura. Por otro lado, el pequeño Henry y la joven experiencia se escapan y quedan acorralados por las ovejas y después caen a un pozo donde son perseguidos por otra abeja, pero la prenden fuego. Por otro lado, Angus, que recordemos fue mordido por Grant, que había sido mordido por la oveja zombie, también se está transformando en oveja zombie. Little bastard. Cuestión que las ovejas empiezan a atacar a los humanos y acá se viene una masacre que madre mía. Ah, no, yo no lo puedo creer, esto es muy fuerte. Ah, la muchachada mata a una oveja, pero bueno, la verdad no hace la diferencia. Igualmente, las ovejas asesinas pasan a segundo plano cuando nuestros protagonistas se cruzan con una amenaza aún peor. Grant se convirtió en una super oveja asesina que está puesta y dispuesta a tener la super batalla final. Con la oveja derrotada, Henry se va a charlar con su hermano Angus, que después de culiarse una oveja, le cuenta que todas esas ovejas están mutadas porque tienen ADN de ellos mismos, así que Henry y las ovejas son como parientes. Dato. Igual las malas noticias siguen porque las ovejas se están metiendo en la casa. Y hay más malas noticias porque los humanos que fueron mordidos por ovejas se están despertando convertidas en ovejas zombies. Y hay más malas noticias porque Harry también fue mordido. Igual acá hay una buena noticia porque de repente y de la nada Henry y Experiencia están enamorados. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Cuestión que Henry aprovecha la mordida para meterse entre las ovejas, que con como tiene el virus, no lo muerden. Y así se roba un avión. Pero acá viene otra mala noticia. La puta madre. Qué manera de ver malas noticias. Ahí justo aparece Angus, completamente convertido en oveja gigante. Pero oportunamente, más oportuno que patada de monja, aparece el perro ovejero para distraer a Angus. Y así Henry lo puede hacer de mierda con el avión. Pero no está muerto, todo lo contrario, está vivo. Y casi casi que lo mata a Henry, pero otra vez más oportuno que patada de monja ciega, aparece Tucker y lo salva. Y además tiene la cura para el virus y le salva la vida a Henry. ¿Y te acordás del pedo y del dato del gas metano? Claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, no fue solamente informativo. Fue relevante para la trama porque Henry junta todas las ovejas y con un encendedor las hace explotar. ¿Cuántas ovejas habrán muerto acá? No sé, muchísimas, como 30. Así que ganaron los humanos. Y así terminan, todos felices, todos contentos. Henry se pone de novio con experiencia y lo convence de poner una granja orgánica. Y así termina la película. ¿Seguro? Bueno, en realidad termina de otra forma. Sí, el perro tiene el virus. Y queda todo listo para una secuela que aún no ha llegado. Estas fueron ovejas asesinas resumidas y nomás. Si querés ver más películas de animales asesinos, te dejo algunos por acá y no te voy a sin hacerle caso a mi tío Barto. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.